Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy vamos a jugar el mazo de las criaturas legendarias, el mazo de Lecindro, el Fangor Supremo. Un mazo de 5 colores que lleva una barbaridad de tierras y de generadores de maná, pero que tiene una cohesión, una sinergia brutal y que fue uno de los mejores mazos del pasado Pro Tour de Standard, que pudimos disfrutar hace un par de semanas. Lecindro es la clave del mazo, es una de las mejores cartas de este mazo, arrolla 3-3 por 3 de maná, va a ganar un montón de contadores más uno más uno, siempre que tierras vayan a tu cementerio, desde cualquier parte, desde tu mano, desde el juego, desde el propio mazo, desde donde sea, gana contadores más uno más uno y luego además cuando deja el juego, no cuando muere, te recupera 3 tierras del cementerio a tu mano, hasta 3 tierras, ¿no? La carta es buenísima y la vais a ver ahora en acción. Por ello el mazo lleva ni más ni menos que 28 tierras y por si fuera poco 28 tierras, también lleva 4 copias de Reliquia de Leyendas, porque todas las cartas son legendarias y con esto vas a obtener un montón de maná adicional. O sea que más de la mitad de las cartas del mazo son generadores de maná. Pero esto tiene truco, ¿por qué? Porque el mazo lleva un montón de las tierras legendarias de Kamikawa, 4 otagwaras, dado que te las descartas para activar su habilidad, o sea, esto realmente más que como tierra lo vas a jugar como bouncer para subir cosas a las manos, tenemos 4 taquenumas que las vas a usar para llenar un poquito el cementerio de tierras, hacer que Lecindro crezca, y para pillar la criatura que más te interese del cementerio y devolverla a tu mano, ¿vale? O sea, las tierras legendarias de Kamikawa en este mazo las puedes jugar, de hecho si las necesitas, juégalas, no te preocupes por ello, pero llevamos un montón de ellas para poder sacarle mucho valor a Lecindro, como vamos a ver en las partidas. Luego llevamos también un par de copias de Boseiju para destruir artefactos, encantamientos o tierras no básicas, muy importante, por cierto, Boseiju es mejor de lo que parece. Y Sokenzan con un pequeño extra de criaturillas que puedas tener en mesa que te puedan ayudar. Seguramente sea la peor de todas, la que menos vas a usar. Casi esta se podría quitar una Sokenzan, yo dejaría una Sokenzan, y una Eiganjo, ¿no? La blanca también vendría bien. No lleva la blanca porque el color blanco es lo menos importante de este mazo. Todas las criaturas legendarias del mundo que os podéis imaginar, y, importantísimo también en este mazo, 3 copias de Anis según el equipo, que es muy buena por 4, hace 5 a una criatura o a un Plainswalker, es decir, mata prácticamente cualquier criatura o cualquier Plainswalker del formato. Y luego, una vez que se queda en mesa, porque es un encantamiento, va a propiciar que tus habilidades disparadas de criaturas legendarias se disparen dos veces, se disparen una vez más, ¿no? Así que los contadores más uno, más uno de cindro se dispararán dos veces, y de todas las demás cartas va a pasar lo mismo, que sus habilidades disparadas se dispararán una vez adicional, ya sean de entrar en juego o de cualquier otra cosa, ¿vale? Así que una vez que hemos hecho la aclaración de las cartas más importantes del mazo, ahora vamos a ver cuáles son esas criaturas legendarias que lleva el mazo, porque llevas una barbaridad, la más bestia, Bonipal. Te pone una vaca gigante, el mismo ya es una criatura gigante con alcance, y cuando ataques, no con Bonipal, cuando ataques en general, robas y una tierra de tu mano o del cementerio la pones directamente en juego. Mucho mejor de lo que parece esta carta, es un 2x1 automático de dos criaturas gigantes con su habilidad extra de robar cartas, ¿no? Luego tenemos una copia de Seolded, que es una salvajada combinado con Anis en el equipo, porque si vas a ganar dos vidas, ganas cuatro, si vas a hacer perder dos vidas al rival, pierde cuatro, y así con todo. Retail Resucitado como una carta versátil, anti criaturas, contra hechizo, anti habilidades, lo que sea. Tenemos dos copias de Ernesto Ruthstein, esta es muy buena carta en el mazo, realmente, no porque reduzca los costes, que también lógicamente ayuda, sino porque una vez que tienes un Ernesto Ruthstein en el cementerio y otro en juego o en mano, mejor dicho en mano, vas a poder jugar el segundo, recuperar el del cementerio a tu mano, y el círculo vicioso de Ernesto Ruthstein no se acaba nunca. Y más aún, si tienes Ani, se une al equipo, porque podrás recuperar un Ernesto Ruthstein del cementerio y una criatura adicional, porque su habilidad se va a disparar dos veces. Así que con dos Ernesto Ruthstein y un Ani de esas en mesa, ya tienes el lío montado para el rival, ¿vale? Vas a estar recuperando dos criaturas del cementerio y vas a pirulear. Y de hecho, puedes jugar al Ernesto Ruthstein y que se muera el que está en juego, porque son legendarios, lo tiras al cementerio y te quedas con otro en juego, de modo que recuperas el que acaba de morir con la propia habilidad, o sea, una locura. Bueno, tenemos también Titania, solamente sea por el tema de las vidas, no llevamos la tierra, que la convertiría en la mezcla, ¿vale? Con Titania, ¿vale? La criatura. O sea, no puedes juntarlas. Pero sea por el tema de las tierras, por 3 es un 3-4 alcance, sea por el tema de las vidas, nada más. No llevamos la tierra, por cierto, iris, ¿por qué no? Ya me lo comentasteis, no es la primera vez que jugamos Titania en este tipo de mazos aquí en el canal. Me lo preguntasteis mil veces, aquí lo mismo. En el Pro Tour nadie jugó la tierra esa. Como podéis ver, no se lleva. Por cierto, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar. Luego, Intis en Escal del Sol, una herramienta excelente de manipulación de biblioteca. Te descartas una tierra que te sobre, con la que haces que Lecindro crezca, por cierto. Y te va a permitir jugar la carta de tu top, ¿vale? Es decir, es una máquina de sacar ventaja de cartas. Porque las tierras que van a tu cementerio las vas a aprovechar de alguna manera, ya sea recuperándolas, ya sea disparando a la habilidad de Lecindro. Y te va a permitir jugar la carta del top. Pagando su mana o no, si es una tierra, la puedes jugar. El caso es que es, y además de arrollar, ¿vale? Es muy habitual que te encuentres con que tú tienes un, yo qué sé, una vaca 8-8, ¿vale? Y con esto le das a arrollar, por ejemplo, ¿vale? O sea, el contador más uno más uno y el arrollar hasta el final del turno, ¿vale? Muy importante. Rona, otra herramienta muy buena de manipulación de biblioteca. Robas, descartas. ¿Qué descartas? Tierras, lógicamente. Normalmente vas a descartar tierras. Y siempre que juegues un hechizo legendario, se endereza. Entonces, puedes hacerlo varias veces. Lo de convertirla en 5-5, por cierto, es poco útil. Y muy raro que quieras invertir tanto mana en ello. Es posible, se puede hacer, sí, pero es muy poco útil realmente, como os digo. Y una copia de huesitos. El carterista, porque es muy buena criatura legendaria. Y no hay ninguna pega por llevar una copia. E incluso más copias de huesitos. Es buena carta. O te la matan, o mata al bloquear o al atacar o lo que sea, ¿no? Siempre cumple lo que da. O sea, siempre cumple lo que da, ¿no? Siempre da lo que promete. Siempre cumple con lo que promete, es lo que quería decir. De Removall, únicamente tenemos dos copias de Destrizar. Y tres golpes a la garganta. Contramazos así rápidos agresivos, no llevamos más. Y diréis, oye, contramazos así agresivos que te juegan muchas criaturas. Tú juegas pinos muy grandes. Tienes también las tres anis, que también son anticriaturas, por cierto. Y luego tienes Otawara y Boseihu y Sokenzan, que también pueden ayudar un poquito en ese sentido. Bueno, el mazo es súper divertido. Es un poquito complicado de jugar. Tiene infinidad de interacciones. Lo llevo jugando ya varios días. No he querido traer este vídeo antes. Lo llevo jugando varios días. Y aún encuentro sinergias o me pilla por sorpresa algo que no había tenido en cuenta. Menos mal que Magic Arena hace por ti las cosas. No quiero ni pensar la de trampas que hará la gente con este mazo en Magic físico, porque la gente es muy tramposa. Y los despistados como yo, que también harán muchas trampas involuntarias o, peor aún, se perjudicarán involuntariamente porque se les olvida disparar 54.000 cosas que se disparan con este mazo muchísimas. Por ejemplo, Inti, siempre que descartes, se dispara su habilidad de jugar la carta del top del mazo. Se exila y la puedes jugar. Siempre que descartes. Ya sea con su propia habilidad al atacar o ya sea que descartas, por ejemplo, con una tierra que estás ciclando, por ejemplo. O con una tierra de Kamigawa legendaria con su habilidad, ¿no? Tiene muchas cositas y siempre se os va a pasar alguna. Menos mal que, como digo, Magic Arena os va a echar una mano en ese sentido. Vamos a por las partidas. Venga, vamos a por la primera partida. Y tenemos a Anish en el equipo que es crucial. Un Remóval y un Honesto Ruzstein que así de primeras pues tampoco es muy goloso. Honesto Ruzstein mola robárselo más tarde, ¿no? Cuando ya tienes que estar en el cementerio pues para recuperarla. Si mira, esta tierra triple que nos acabamos de robar. Es un momento idóneo para robarla en el primer turno cuando no tienes nada mejor que hacer. Si acaso el Destrizar. Pero viendo las tierras del oponente azul-negro, estaba yo pensando que lo mismo. No íbamos a necesitar Destrizar, pero estaba yo equivocado. Sí que vamos a necesitar ese Destrizar. Y lo vamos a utilizar, pero ya. No vamos a permitir que este Lazap empiece a hacer de las suyas. Bueno, podéis leer ahí el texto de ese Lazap. Y vamos a ver con qué continúa. Es una Dimir Midrange, obviamente, ¿no? Tercer turno que no juega nada. Buenas noticias para nosotros. Podríamos hacer Honesto Ruzstein, pero nos lo vamos a guardar para más adelante. Pensad que tenemos Seoldred. Me gustaría recuperarlo si me lo matan. Y luego las Anish se unen al equipo. Duplican el efecto de Seoldred, lo cual es una auténtica burrada. Bien, este turno, el rival puede llevar removal masivos, ¿vale? Entonces, este turno podríamos hacer Honesto Ruzstein más Rona. O podríamos hacer simplemente Seoldred. Y ahora el Seoldred llevamos únicamente una copia de Seoldred que nos la va a matar. Pensé que nos la iba a contrarrestar o matar en su defecto. Así que me imagino que irá al cementerio y la recuperaremos, o no, con Honesto Ruzstein el siguiente turno. Vale, básicamente lo que quería es tener algún tipo de objetivo para Honesto Ruzstein. Vale, bien, primera partida que empieza de una forma un poquito extraña. Venga, segunda partida, vuelve a salir el rival. Tenemos el combo de huesitos más destrizar, más jugar su criatura de coste 1, si es que la juega. Y luego Intis para continuar. Y el color justo que necesitamos. La mano es bastante buena en principio. Y es decente, aunque el rival no juega de criaturas. Ahora bien, si juega de criaturas, pues mejor que mejor. Porque este huesito os va a dar un poquito de guerra. El problema es, ¿pagamos vidas sabiendo que el rival está jugando una Mono Red y que es bastante problemático? El tema de pagar esas vidas o no. Ahí viene mi gran dilema. Yo creo que voy a pagar una vida con estos yermos de... Es que teníamos que pagar muchas vidas, no lo vamos a hacer. Vamos a jugar tierra gira de primer turno. Nos comeremos la criatura que juegue. No la vamos a poder bloquear con huesitos. Bueno, lo que sea. Espero que no sea un 3-3 prisa. Vale, 2-2 prisa que podemos matar con Destrizar. Y luego el huesitos pues que nos lo tendrá que matar si no quiere que se lo bloqueemos. Madre mía. Vale, estaba yo equivocado. Se nos ha complicado mucho la cosa porque es un 3-3 vuela. Y es un comienzo bastante terrible para nosotros. Voy a jugar tierra gira de este segundo turno. Y voy a meter el huesitos en mesa. Que nos lo va a matar casi seguro. Si no nos lo mata lo usaremos para bloquear. Y de todas maneras el gran problema es el pollito. El pollito 3-3 que no podemos matar con nuestro único anticriaturas. Y que luego como vuela tampoco lo podemos bloquear. Aquí ya bajamos como mínimo a 11 de vida. Y estoy preocupado con este comienzo tan agresivo por parte del oponente. Vale, parece que el rival tiene otra furia monstruosa. No, tiene... Pero en el sitio los hace chabrujas. Se ha esperado atacar para que le costase menos mana. Con lo cual ya bajamos a 9. Madre mía. Es que este tipo de salidas son imparables. No puedes hacer nada contra ellas, ¿verdad? No podemos matar ninguna de sus dos criaturas. Así que básicamente ya hemos perdido la partida. Vamos a jugar Lecindro. Ya que podemos. Tenemos que bloquear al grabado de Kumano. Una si nos pasan otros 3. Si nos quedamos con 3. Si tiene 2 cartas en mano. Y para que veamos lo que es a veces estándar al mejor de una partida. Y es que ya hemos perdido. Así que nos vamos a rendir. Encima nos lo roba. Esto sí que no me lo esperaba. Sorpresa total. Vamos a por la siguiente partida. Hoy van rapiditas las cosas. Bueno pues. Tercera partida. Rapidillo. Salimos nosotros. Si no esta mano haría Mulligan. Porque 3 cartas de coste 3 no van a ningún lado. Pero en este caso. Como salimos. Si nos la vamos a quedar. Y bueno. La pregunta. La única duda que puedo tener yo con esta mano ahora mismo. Es. Si voy a jugar en el tercer turno. Un Lecindro. O si voy a jugar una Reliquia de las Deciendas. Para acelerarme un poquito. Dado que tenemos 2. De hecho incluso si lo pensásemos. Podríamos decir que esta mano es como haber hecho Mulligan a 6. O a 5. Porque 3 cartas de coste 3. No vas a poder aprovecharlas. Así que. Es un poco problemático. Y ya sabemos a qué nos enfrentamos. A mazo de tierras. Una Temur Lands. Posiblemente. Y bueno. Mira. Este robo ha sido buenísimo. Necesitamos el maná azul para poder jugar a Rona. Así que lo jugamos. Este robo ha sido buenísimo. Porque nos da la opción de poder hacer algo. Así que posiblemente el siguiente turno. Hagamos Lecindro. Y empecemos a descartar tierras. ¿Vale? Y el rival juega a Kelan. Generalmente llevan una copia de Kelan. Es un emparajamiento muy complicado para nosotros. Porque no interactuamos prácticamente con él. O sea. Es decir. Vamos a dejar que él haga lo que quiera. Y lógicamente. Eso. Pues no son buenas noticias para nosotros. Vamos a jugar Plaza de los Ebres. Vamos a jugar Lecindro. Podríamos robar y descartar. Vamos a robar y descartar. Da igual porque Lecindro todavía no está en juego. Me voy a descartar una Reliquia de Leyendas. Que la tenemos demasiado repe. Y ahora ya con Lecindro en mesa. Podríamos convertirlo en un 4-4 robando y descartando. Sin embargo. Como tampoco me corre mucha prisa. Lo voy a hacer después. ¿Vale? Nos descartaremos los Yermos de Janowar. Probablemente. A ver si con 20 vidas podemos aguantar. Si el Lecindro crece lo suficiente. Antes de que nos lo pueda matar. Sí puede ser un pequeño problema para él. Eso es importante. Y por cierto. El siguiente turno. Esta Sokenzan va a poner dos tokens 1-1. Que van a hacer crecer todavía más al Lecindro. Partida muy interesante. Vamos a ver si juega a Kelan este turno. Vuela Vigilancia 3-4. Destruye Artefactos o Engandamientos al atacar. Por tanto las Reliquias no son nada buenas en esta partida. Sobre todo si juega a Kelan. Si tiene Removal Masivo ahora para matarnos al Lecindro. Me va a dar mucha rabia. Pues sí. Parece que lo va a tener. Antes de que lo haga voy a robar y descartar. Me voy a descartar como os decía la Painland por ejemplo. Y si descarta algo de coste 4. Pues nos hará 4 puntos de daño a todo. Y nos matará a las dos criaturas. Pero si no tiene nada de coste 4. Que no es imposible que no tenga nada de coste 4. Podría ser que fallase. Pues Lecindro sobreviviría. Vamos a ver si descarta o no descarta. Porque puede que no descarte. Puedes no descartar si no quieres. Claro, lógicamente. Por 4 es un roba 2. Que tampoco es tan terrible. Porque te da la opción de jugarlo de una manera o de otra. Pues sí. Se ha descartado una segunda explosión inoportuna. Recuperamos la tierra del cementerio. Recuperas 3 tierras cuando Lecindro muere. Y bueno. No estamos tan mal. El Kelan me preocupa un poquitito. No demasiado. Pero un poquitito sí. Lógicamente. Vamos a jugar la reliquia. Y vamos a jugar a Inti. El siguiente turno viene Bonipal. Que ya aguanta 5. Y la vaca también va a aguantar 5. Lo cual yo creo que es un turno bastante interesante para nosotros. En lugar de descartar con Inti. Seguramente hagamos simplemente la vaca. Bonipal. Recupera a Nisa. Y juega a Nisa. Y seguramente juegue tierra ahora. Efectivamente. Así que aquí saca un par de manas adicionales. Que puedo utilizar para robar carta con la ficha de pista. Vamos a ver. Parte de las vidas que va ganando de forma constante. Me molesta mucho Nisa. Y es por ello que quizás hasta me animo a descartar con Inti. Para que sea un 3-3 a roya en lugar de jugar Bonipal. No estoy seguro todavía de lo que vamos a hacer. Vale. La Nisa de consecuencias. De acuerdo. Muele 3. Tiene en el cementerio unas poquitas tierras. Tiene 3 tierras. No son demasiadas. Podría ser peor. ¿Y ahora qué? Hacemos la de Inti. Atacamos. Robamos. Descartamos. Robamos. Y luego hacemos Bonipal. 4 y 1. 5 y 1. 6. Es difícil aquí tomar la decisión. La verdad. Porque le quedan 23 de vida. Y quizás lo que necesitamos es matar a esa Nisa. Es por ello que voy a atacar. Vamos a atacar. Me voy a descartar los yermos. De Janowar. Contador más 1. Más 1. Y jugamos. Podemos jugar la carta que exiliamos del top. Que es un Destrizar. Que nos permite matar a la Nisa de consecuencias. Es que tenemos que matar a la Nisa de consecuencias. Porque si no la partida se nos pone demasiado en contra. ¿Vale? No bloquea. Como era de esperar ninguna sorpresa al respecto. Y aquí podemos jugar Bonipal pagando 6. Podríamos no haber atacado con Inti. Pero entonces no tendríamos el Destrizar disponible. ¿Vale? Le matamos a la lista de consecuencias. Y ya es lo que hay. Y... Y nada más. Sokenzan para poner dos tokens 1-1. No va a cambiar mucho la cosa con esos dos tokens 1-1. Porque él posiblemente con Nisa. Ni siquiera ataque. De hecho nos interesa conservar cartas en mano. Vamos a ver si ataca o no ataca. Sí ataca. Nos interesa conservar cartas en mano. Para poder descartar con Inti. Así que no estoy muy seguro de si atacar o no atacar. Y además también es una tierra que ayuda a que Bonipal sea más grande. O sea que es un poco como todo. Vamos a ver. Ataca con Nisa. Tiene la ficha de pista. Tiene a Kellan. Tiene virtud de la fuerza. Que no puede jugar todavía. Porque le faltan un par de manás para ello. Bueno no. No le faltan un par de manás. Le falta jugar tierra. Y podría jugar la virtud. Está leyendo lo que hace Inti. Inti por cierto es siempre que descartes. O sea es decir. Cuando ataca le pones contadores más uno más uno. Así que esto nos lo mata básicamente la onda sísmica. Pues vale. ¿Qué le vamos a hacer? Nos lo mató. No podíamos sortearlo. Hacia un punto de daño a todas las criaturas. Y luego otros dos al objetivo en particular. Y en nuestro turno. Mira vamos a aprovechar. Vamos a meter esto en mesa. Y jugamos Bonipal y ya está. Pongamos Bonipal antes de atacar. Porque el atacar nos permite robar cartas. Otro Inti. No está mal lógicamente. Pero es mucho mejor Bonipal que es. Un vaquero 6-5 y una vaca 5-5 arrolla. ¿No la vaca? No la vaca no arrolla. Este es alcance y la vaca no arrolla. Pero bueno nos llegaría incluso para jugar a Inti este turno. Vamos a atacar primero con las... Da igual. Atacamos primero con los tokens. Con lo cual robamos con Bonipal. Y bueno. No tiene pinta de que vayamos a ganar esta partida. Porque... Tiene de más... Uy ese robo es bastante bueno. Vamos a jugar esto como tierra. 6-6. ¿Vale? Este robo casi no nos llega el mana para jugar el Dertai resucitado. Y poder contrarrestar su carta clave este turno. Una enorme pena. Vamos a jugar. El Inti. Tirado con Bonipal por ejemplo. Porque nunca vamos a bloquear con Bonipal. Bloquearemos con la vaca en todo caso. Que es más grande. 6-6. Y ojito Dertai. Este turno si hubiésemos tenido un mana más. Lo podríamos tener disponible para contrarrestar alguna de sus cartas clave. Como por ejemplo la virtud de la fuerza. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tiene 5 cartas en mano. Tiene muchas opciones aquí. Tierra. Vale. Se va a 7 de mana con esa tierra. Se va a 7. Con lo cual puede jugar la virtud de la fuerza. Pero bueno. Le quedan 18 de vida. Nuestro ataque es bastante grande. Y el siguiente turno con Dertai. Contrarrestando. Si no nos gana este turno. Quiero decir. Si no hace su gran jugada este turno. Podríamos tener alguna opción. Vale. Y justo se ha robado. Le ha salido con la Nisa. La habilidad de la Nisa. El analista de consecuencias. Que es justo lo peor que podía ocurrir. Porque con esto ya sí que seguramente se vaya a mana infinito. Acaba de tirar 2 tierras más al cementerio. Que va a recuperar con el analista. Y va a sumar un montón de mana con Nisa. Y seguramente le dé para todo. Para todo prácticamente. No voy a echar yo las cuentas. Que las eche él. Tiene en el cementerio 3. 4. Y 2. 6. 7 tierras. Si no he contado mal. Así que. Gana 7 de mana con Nisa. Más las tierras Fetchland. 7, 8, 9. 10, 11. 11 de mana. Va a tener este turno. El sacrificar al analista. Y con esos 11 de mana. Pues prácticamente. Quedándonos de nosotros 17 vidas. Prácticamente podría. Podría ganarnos. Sin embargo. Aquí ha sido un poquito cobarde. Ojo. Lo cual nos da alguna opción. Vale. Bien. Con la Otagüera le voy a subir Nisa a la mano. Cuando haga la habilidad del analista de consecuencias. Y con Ertai vamos a contrarrestar cualquier otra cosa. La cuestión es que no me quiero descartar con Inti. Complicada decisión aquí realmente. O podríamos directamente con Ertai. Matarle a Nisa. Pero yo creo que va a ser más inteligente. Es que las dos son tan buenas. Vamos a atacar solamente con. Con estas partes de aquí. No sé si con Inti atacar o no atacar. Porque no me quiero descartar de nada. Y si ataco con Inti. Me lo va a bloquear con la Nisa. Sin mucho más problema. Me van a atacar también con Inti. Que no se diga. No voy a descartar carta. No voy a descartar carta. Porque las dos cartas me gustan bastante. Creo que son bastante buenas. Tierra que devolvemos al juego. Podemos descartar con la zona de entrenamiento hacia Tora. Ciclar es descartar. Con lo cual nos daría otra carta del top. Que podríamos jugar en función de cómo bloquea el rival. Contrarrestar. Hechizo. Habilidad. Activada o disparada. Y bloquea a Inti. No bloquea a Inti. Se lo está pensando. La cuestión es ser Tai. Que nos diga el mana para contrarrestar. Lo que juegue el siguiente turno importante. Y este turno pues me vale. No voy a hacerlo de que él haga lo que quiera. Supongo que sacrificará en la lista de consecuencias. Y nosotros en respuesta le vamos a subir a la mano la Nisa. Nos la quitamos de en medio. Por cierto es descartar carta. La habilidad de las tierras de Kamigawa. También es descartar carta. Y nos robamos a Ani justo el turno que no la queremos. Es cierto que él gana todo ese millón de tierras. Vale. Y ese montón de vidas que va a ganar. Tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6. 7 de maná. Esto solamente sirve para girar con criaturas legendarias. Giras criaturas legendarias. No valdría girar Ani. Así que no voy a jugar esta Ani. La vamos a perder desgraciadamente. Pero sí vamos a jugar la tierra para que la vaca pegue más al siguiente turno. Yo creo. Y aquí lo malo. Sí, gana un montón de vidas. Con lo cual el siguiente turno tampoco vamos a matar aquí a nuestro oponente. Creo que ha merecido la pena como lo hemos hecho realmente. Vale. Voy a jugar la tierra. Podríamos ciclarla para robar. Pero ahora de jugarla necesitamos el maná. Y vamos a perder el Ani porque tampoco... 1 y 2, 3 y 3, 6 y 1, 7. No nos llega para jugar las dos cartas. Pues nada, la perdemos. Lástima, lástima. Porque habría estado genial tenerla. Le quedan 16 de vida. Y pega esto. 8 y 6, 14, 16, 18. Tenemos daño letal en mesa. Así que si juega Nisa, Nisa tiene que entrar porque tampoco hace nada. O sea, tampoco hace nada. Sí que hace muchas cosas, lógicamente. Quiero decir, no significa que perdamos inmediatamente con una Nisa en mesa. Lo que significa no hace nada en Magic. Lo que sí haría algo sería que nos tirase, por ejemplo, una virtud de la fuerza. Sí que habría que contrarrestarla, yo creo. O un hechizo de los de daño directo, ¿no? Que nos podría matar prácticamente. Ir a del alma del mundo prácticamente nos podría matar a nosotros. O una explosión inoportuna podría matarnos. La verdad es que las criaturas que aguantan... La que aguanta 8 no nos la puede matar. Pero la que aguanta 5 y todas las menores también sí podría matarlas, ¿no? Bueno, también tenemos la tierra para proteger la plaza de los héroes, por cierto. Para hacer indestructible una criatura legendaria nuestra. Y pinta bien partida complicada. Vale. Le quedan 2, 4, 6 de maná disponible después de jugar esa virtud de la fuerza. Perdón, que no podemos permitir. O sea, si permites que esto entre, se va a maná infinito. Y no lo podemos permitir. Contralestamos el hechizo. Y el problema es que no he girado las tierras manualmente y me ha girado la plaza de los héroes. Espero que no la hayamos liado por no haber girado las tierras manualmente. Porque si las hubiese girado manualmente no habría girado la plaza de los héroes. Y ahora tendríamos maná suficiente para dar indestructible a alguna de las criaturas que tenemos en mesa, ¿no? Legendarias, que son todas legendarias, excepto los dos tokens 1-1 de la Sokenzan. ¿Vale? A la lista le queda maná suficiente para recuperar otra vez tierras del cementerio y volver a subir un montón de vidas. De modo que este turno tampoco ganamos. Y dependemos de lo que robemos. Honesto Ruthstein. Honesto Ruthstein. Honesto Ruthstein. ¿Es el robo que queremos o no? ¿O nos lo vamos a descartar con Inti? Hombre, la verdad es que perder, 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 tampoco perdemos nada, ¿no? Por jugarlo. El maná. Y quiero tener todo ese maná disponible. Vamos a jugarlo igualmente. Porque reduce el resto de costes. Y recuperaremos a la mano cualquier cosa porque nos la vamos a descartar. Supongo que la mejor carta de todas es Lethindro. No la vamos a jugar, sino que la vamos a descartar con Inti. Y lo lástima porque no tenemos el daño letal en este ataque. Nos bloquea el 8-8, que no arrolla ni nada. Pero vamos a ver qué saca Inti, ¿vale? Porque me va a descartar a Lethindro. Vamos a ver. ¿Tendría que haber ordenado yo las habilidades? Nah, está bien hecho así. Nos descartamos a Lethindro. A ver qué saca ese Inti. ¿Vale? Nos da una carta del top que podemos jugar. Y más uno, más uno y arrollar. Ay, el arrollar, es cierto. Estoy tontísimo. ¿O el arrollar solamente es para él? Sí, sí, el arrollar es para la criatura en la que le pones el contador, más uno, más uno. Me había olvidado, os lo juro que me había olvidado de ello. Esta al juego. Y con esta... Ahí teníamos dos. No me han fijado, da igual. Y con esta matamos el anista de consecuencias y tenemos el daño letal. Salvo que él tenga una otawara y nos suba a la mano la vaca. Pero la vaca la podemos proteger con la plaza de los héroes todavía. En respuesta sacrifica, gana unas pocas vidas, pero no bloquea. Eran tres vidas al bloquear, nos podía bloquear a Bonipal. Ahorraba seis vidas. Creo que somos letales, ¿no? Se gira todo el maná, por cierto. No le queda nada de maná disponible. Así que en un principio esto es victoria, ¿no? Porque van a ser 9 y 6, 15, 17, 18, 21. Ah, pues no. Gana un par de vidas extras. Gana un par de vidas adicionales. Todavía. No lo matamos. Hagamos lo que hagamos. Así que no voy a... ¿Está ciclada? ¿Está? ¿Está? No, esta nos la ha exiliado Inti, ¿verdad? O sea que solamente podemos jugarla. Se queda con dos de vida. Qué lástima. Qué mala suerte. Bueno, pues jugamos tierra de turno y tenemos una cosa a nuestro favor, que es la plaza de los héroes para dar indestructible y antimalificio a una de nuestras criaturas legendarias. Vale, Nisa, de acuerdo. Cinco cartas en mano. El Kelan, que no ha jugado en ningún momento. Creo que no hemos tenido ninguna opción de ganar la partida, ¿no? Pero obviamente haberlo hecho de alguna u otra manera distinta para haber conseguido la victoria. Yo diría que no. Vale, nos hace 11 daños directamente a nuestra cara y pierde. Ah, bueno, pero recupera todo este montón de tierras del cementerio al juego, con lo cual gana un montón de maná con Nisa. ¿Cuántas tierras son? 14 tierras del cementerio al juego. Lo cual son 14 de maná. Si tiene otra ira del alma del mundo en mano, nos mata. Ha tirado ya dos, pero puede tener la tercera perfectamente en su mano. Lo que sí puede hacer es jugar el analista y volver a disparar las habilidades, etcétera, 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 ¿no? Bueno, con Inti le damos a arrollar al 10-10. El siguiente turno nosotros ganaríamos sí o sí con el 10-10 a Roya, salvo que ahora nos maten a nosotros, que es posible, ¿vale? Porque tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo maná y todavía tiene 5 cartas en mano, 4 de ellas desconocidas para nosotros. Y va a sacar todavía más vidas y más maná con el analista de consecuencias que tiene en mano, que lo sabemos. ¿Le está poniendo tierras en juego? Yo creo que ya no, ¿verdad? No, ya no está poniendo tierras básicas en juego. Todas las tierras básicas de su mazo, que son 6 y 6-12 y 3-15, las tiene ya en juego, parece ser. Salvo que haya descartado alguna por aquí, yo creo que no. Vale, ha subido a 8 o 9 de vida, 9 de vida y 7 de maná disponibles. O sea, puede jugar y activar otra vez el analista y ganar unas poquitas vidas más. Pero el 10-10 a Roya le mataría, como digo, si no tiene algo, ya. Me doy a mí mismo antimalerficio. Tú ganas. Ah, qué terrible, qué mala suerte. Espera, espera, lo he hecho de 5. Espera, espera, he dado por hecho que era de 6, o sea, que era de 5 porque yo tenía 5 vidas cuando acabamos de ver que no. Ha sido justo de 5, me he quedado 1, perdón. O sea, he dado por hecho que me mataba. Te lo había hecho de 5 porque tenía 7 de maná, 2 y 5. Oy, 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 no me lo esperaba. Vamos a ganar por un punto de vida. Vale, claro, lo que pasa es que, claro, con la ira del alma del mundo de 5, recupera 5 tierras, con lo cual gana otras 5 vidas. Pero igual, ya digo, el 10-10 a Roya sella la partida en este turno, en este ataque siguiente. Salvo que él haga algo muy maravilloso y muy bueno. O que tenga la cuarta ira del alma del mundo, ¿no? Que ya ha jugado 3, pero puede tener la cuarta en mano. Le quedan 4 cartas en mano. Y hacernos el último daño suelto precisamente de esa manera. Vale, eso no nos gana. Le quedan solamente 3 manás disponibles. Muere otras 3 cartas más de su mazo. Le quedan 15 cartas en el mazo, por cierto. Y con 3 manás, ¿qué haces? Rendirte. Ha sido una mala suerte para él, ¿eh? Que nos habíamos quedado solamente con una de vida. No, no, pues sí, sí. El rival tenía las 4 iras del alma del mundo en su mano. Bien jugado. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, si no se puede, no se puede. Venga, juguemos una cuarta y última partida. A ver si tenemos un poquito más de suerte que en las dos previas, que ha sido un poco terrible. Volvemos a salir. Mano que, como os decía antes, no me habría quedado si no saliésemos porque nuestra primera jugada es de tercer turno, la Reliquia. No creo que vayamos a jugar honesto. Y el rival sale con montaña y además tramando cositas. Bueno, el destrizar no está nada mal, ¿eh? Es un buen robo. Vamos a jugar Pantano, mana negro, mejor dicho. Para tener a nuestra disposición el destrizar si hiciese falta. Y vamos a ver con qué continúa. Trama también un pollito. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos conviene? Nos conviene tener destrizares a mano. Bueno, una buena noticia es que con esto podemos matar lo que él juegue, sea lo que sea. Y con esto podemos ganar un montón de vidas gracias a Ani según el equipo. Lo cual tampoco está nada mal. Vamos a ver si robamos tierra. Vale. Va por todas. Creído de los Tirogracil. Kumano contra Kakazan. Te lo podemos matar ahora. Vamos a matarlo a ver si en respuesta no hace algo que nos cruja. Porque podría hacerlo, ¿eh? Podría hacer algo que nos crujiese. No pensé que se fuese a poner tan agresivo este turno, pero lo ha hecho. Y como estáis viendo, pues le ha salido un pelín mal la jugada, ¿no? Pensé que tendría algo, la verdad. Es que no conté con que fuese a hacerlo este mismo turno. Vale. Para nosotros yo creo que es un buen turno para jugar a Sealdred. Pensad que nos llega para el Destrizar igualmente con este Sealdred. Porque lo podemos girar con la Reliquia. Y el siguiente turno, Ani. Y empezamos a ganar vidas a Porrón. Y a perder vidas al rival también a Porrón. Vale. Pierde dos viditas. Nosotros, si esto llega a vivo, ganamos dos viditas. Voy a bloquear con el Sealdred a sus Kumanos si ataca con ellos. Vale. Entra, claro, con doble contador más uno más uno. Duele, ¿eh? Nos llega el maná para matar la carta boca abajo. Cuatro y uno cinco y uno seis. Y yo creo que lo voy a hacer. Teníamos ya un ataque en Uma. Genial. Saco mana negro de ahí. Jugamos segunda ataque en Uma. Me duele en el alma que no os podéis hacer una idea. Vamos con ese maná. Ani se une el equipo. Matamos la carta boca abajo. Tenemos que pagar dos. Para que no sea contrarrestada la habilidad. Y no atacamos y nos llevamos a esta victoria. Como ha sido muy rápida, vamos a jugar una partida más. ¿Qué paliza le hemos dado a la monorreda ahí en la partida anterior? Bueno, sale el rival. Tenemos Remóval. Una mano que tampoco me gusta demasiado, pero nos la vamos a quedar. Ojalá pudieses siempre elegir la mano que tienes. Azul, blanco, negro. No vamos a tener mana negro hasta bastante adelante. Pero venga, va. Lo digo sobre todo por el destrizar. Porque si jugar alguna criaturilla pequeñilla que te meta presión o el murciélago, me va a durar bastante. Pero mira, con el golpe de la garanta que hemos robado, me quedo más tranquilo. Ahora, de segundo turno, azul, verde, blanco. ¿Voséis juegues la menos útil de las tierras? No es que sea inútil. Es una carta que es buena, ¿de acuerdo? Pero creo que es mejor una Otawar en el momento clave o un ataque en Uma. ¿Vale? Por eso voy a jugar... ¿Tiene sentido? Veo Jorgo Seiju. Ya sé que no tiene ninguna utilidad real. No podemos jugar ninguna de las cartas de la mano. Habría sido lo mismo jugar el claro de muerte hongos. Pero bueno, es una Esper midrange seguramente de Rafine o algo por el estilo. Lo que pasa es que el rival solamente ha visto mana azul, verde, blanco por nuestra parte. Así que no lo tiene muy claro. Él me imagino... ¿Qué? ¿Cuad? ¿Qué es esto? ¿A qué jugáis? ¿2, 3 incluido y tal? Bueno, no sé. Voy a matarlo con Destrizar en su turno en respuesta a algo que haga sobre esta cosa. ¿2, 3? Vuela vínculo... No, no vuela vínculo y tal. Perdón. Una abuelita cosiendo. La que tengo encantada tiene vínculo y tal. Fuera ahí. Exílalo. Vale, me voy a comer el daño. Talgo que haga algo extraño. Me como el daño. Le gana dos vidas. Vale, estupendo. Y al final del turno, si acaso, matamos esta cosa. ¿What? Siempre que un aura que controlas... ¿Es un mazo de auras? Vale, vamos a matar esta cosa. No sé si está mejor viva o muerta, ¿eh? Porque desde el cementerio la puede jugar como un aura y estamos viendo que su mazo es un mazo de auras. Así que no sé si es buena idea el haberla matado realmente. Vale, vamos a ver. Si jugamos tierra y le cindro, tendríamos tres manás. No nos llegaría para hacer Annie Hall. Annie suelequipo creo que es la mejor jugada ahora mismo. Porque es una carta que a largo plazo nos va a dar mucho, mucho valor, ¿no? A partir del siguiente turno, le cindro, tierra, son dos contadores más uno más uno. Siempre Annie ya va a hacer que mis legendarias disparen dos veces sus habilidades. Así que creo que tenerla en mesa cuanto antes es lo más inteligente. A ver cómo era esta eriet, que ya no me acuerdo. Siempre que una aura que controla se anexa a un permanente que no sea tierra, que controla un oponente con valor de mana menor o igual que el valor de mana de esa aura, ¿gana el control del permanente? ¡Hala, qué buena es! Bueno, no es tan buena, pero ojo, no me imaginaba que fuese tan buena. Madre mía, le tengo que leer todas las cartas estas. Eriet y eriet, dos eriets distintas. Cada que traiga está encantada por una aura, ¿qué controlas? No puede atacar te activo a los prince walkers, ¿qué controlas? Un rollo. O sea, me está dando pereza solo leer las cartas. Jugamos a Lecindro, jugamos tierra, que va a ser una otagwara. Tenemos dos otagwaras. Y habría que matar a esta eriet, pero lo vamos a hacer cuando más nos apetezca. Podemos subirla a la mano, podemos matarla. Siempre que tierras nuestras vayan al cementerio, Lecindro va a ganar esos contadores más uno más uno que decía, esos dos contadores más uno más uno. Y cuando deje el juego, no es cuando muera, es cuando deje al juego, me recupera tierras del cementerio a la mano, ¿vale? Entonces, esto cuesta tres, esto cuesta tres, eso, malo. Un poquito caros todavía porque solo tenemos una creatura legendaria. Entonces, yo creo que nos interesaría subir a eriet a la mano, ¿vale? Antes que matarla con el golpe a la garganta. Más que nada por el tema de los contadores más uno más uno sobre Lecindro y por recuperar tierras del cementerio cuando nos interese. Es un poquito raro que ataque. Vamos a bloquear, a ver si hace algo extraño. A bloquear instantáneo o algo por el estilo. Yo no voy a hacer nada. Ah, pues sí, sí que hace, sí. Le hace cuatro puntos de daño a nuestro Lecindro. Quizás lo más inteligente sería Takenuma, ¿eh? En este momento. No podemos salvar a Lecindro. Vamos a dejar que se muera. Bueno, pero... A dos contadores más uno más uno sube a cinco cinco, ¿cierto? Y recupero el Lecindro del cementerio a la mano. ¿Vale? Hemos descartado otra tierra que ha ido al cementerio. Cuatro y... Y aún así no nos lo mata. Madre mía, no había hecho bien las cuentas. Claro, ha ido a una tierra al cementerio con la Takenuma, que son dos contadores más uno más uno, y la propia Takenuma, otros dos contadores más uno más uno. Había contado mal. ¡Ay, Dios mío! Acabamos de crujir completamente al rival sin darme cuenta. Solo por accidente. Claro, es que es desde cualquier sitio, y no conté con que Takenuma podía tirar tierras al cementerio. ¡Buah, pues estás muertísimo! Esto ya pega siete. He recuperado el Lecindro, y claro, viendo que sobrevive, ahora no ha sido tan buena jugada, ¿verdad? Uno, tres. Siempre que ganas un hechizo de encantamiento, ganas dos vidas. No voy a matarle eso, ¿no? Lógicamente. Tierras en el cementerio, tenemos dos. Vale, podríamos jugar este Lecindro, y quedarnos con este otro, dejando que este se muriese y recuperando un par de tierras del cementerio a la mano. Que estaría también bastante, pero que bastante bien, ¿eh? Lo voy a hacer. Nos quedamos con el que es 7-7. Recuperamos un par de tierras del cementerio. Esta y esta. Se dispara dos veces la habilidad, no la había tenido ni en cuenta. Y ya está. Podríamos haber hecho Takenuma u Otawara para que esto pegase más, para que pegase 9, por ejemplo, o más, con Takenuma. Pero prefiero quedarme enderezado para poder jugar Otawara a alguna pírula extraña que nos vaya a hacer su mazo raro expert de encantamientos con eriets. El problema de estos mazos de encantamientos es que dependen, sobre todo en este caso, de eriets, que es una carta de coste 3 o de coste 4, un poquito caras que no tienen ningún tipo de protección por sí mismas. Entonces, es fácil que te las maten. Y parece que si te las matan, te la harían, ¿no? Vigilancia. Al comienzo de tu paso final, crea un 1-1 vigilancia. Vale. Podríamos matárselo con golpe a la garganta, pero es que tampoco hace nada del otro mundo. Prefiero esperarme a ver si hace alguna otra jugada adicional. Si hace otra jugada adicional, como esa, por ejemplo, ahí ya me animo un poquito más y se la subimos a la mano. Y que la rejuegue si quiere el siguiente turno. Y que el leciendro, de hecho, casi se vuelve letal, ¿no? 9-9, le quedan 15. Takenuma. Le matamos esto, de hecho, si queremos, con golpe a la garganta. Vamos a hacer el Takenuma ahora mismo, yo creo. La hacemos, con lo cual son otros dos contadores más uno más uno. A ver cuántas tierras van al cementerio. Ha ido una nada más. Ey, Bonipal, también mola bastante. La podemos jugar perfectamente. 13-13, por la otra tierra. Tierra de turno. Podríamos hacer... Podría haber hecho plaza de los héroes y golpe a la garganta. Y haber ganado la partida, creo. Y de hecho, tendría que haber jugado Bonipal antes de atacar. Bonipal se juega antes de atacar. Es que estaba dudando cómo hacerlo y tal. Tendría que haber jugado Bonipal antes de atacar, porque al atacar, robas y una tierra del cementerio o de tu mano al juego directamente. Ey, ¿qué pasa? Ay, por eso no tendría que haber atacado. No he llegado el mana para Bonipal. No he dicho nada, estaba bien hecho. Era mucho mejor atacar de 13 que cualquier otra cosa, ¿no? Lo que he hecho mal es jugar el pantano. En lugar del pantano, tendríamos que haber jugado la plaza de los héroes para dar protección al Hicindro. Este mazo... Diréis, ¿qué cacao tienes con este mazo? No es que tenga yo un cacao. Es que realmente el mazo es... Bastante complicado. O sea, es decir, tiene muchas, muchas, muchas interacciones. Lo he jugado durante bastantes días. O sea, le he cogido bastante el truco a este mazo. No creáis que es la primera vez que lo juego. Llevo dos o tres días jugándolo bastante, bastantes partidas. Y me ha costado pillarle el truco, pillarle el tranquillo. Y es un mazo complicado. Tiene muchas interacciones. Y siempre que piensas que lo tienes controlado, con esta partida se mató, porque no me acordaba de los contadores más uno, más uno, extras que iba a poner con la Takenuma al molerte cuatro cartas. Son cuatro cartas, son tres. Son tres cartas las que te mueles, etcétera, etcétera. El mazo es muy, muy bueno. Lo habéis podido comprobar. Como hemos ganado a Monored fácilmente. Como, bueno, este mazo quizás este enfrentamiento no va tan complicado. Pero bueno, es un mazo que es muy, muy, muy bueno. Tiene sus parings malos, lógicamente. La Temur Lands es súper emparajamiento. Pero que es un mazo muy divertido y que no juega prácticamente nadie. Se juega muy poco, quizás por lo complejo que es y lo enrevesado. Pero da igual. Espero que el video se haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!